Soy Francisco Schiavone, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y quería saludar a toda la comunidad universitaria, a todos los estudiantes de Derecho, a todos los docentes y fundamentalmente a todos aquellos que confiaron y que de alguna manera acompañaron desde donde pudieron a todo el proceso de creación de nuestra ex Escuela de Derecho en Facultad que hoy nuestra carrera de abogacía está cumpliendo 30 años y que de alguna manera también nos es de un gran orgullo para toda nuestra Universidad Nacional de la Patagonia. Así que saludo calurosamente a todos y nos estamos viendo.